Música Su brazalete decía que era un rojo Su brazalete decía que era un rojo Nunca caminarás solo Nunca caminarás solo Música Su brazalete te mostró que era un rojo Tórez, Tórez Nunca caminarás solo Tórez, Tórez Comprarás al chico en la española El coque, el bala, el marquero, el trofeo Fernando, Tórez, el número uno El número uno de Liverpool El número uno de Liverpool Gracias, mate Vamos, venga chicos, ya A Portora Tórez, Tórez, el número uno Ha, 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 ha Tórez, Tórez, el número uno Tórez, el número uno